Familiares de las víctimas del incendio en la estación de policía de San Mateo en Soacha se reunieron hoy frente a la alcaldía de ese municipio para pedirle al alcalde que se comprometa a defender a las víctimas. Lucharé hasta que se sepa la verdad. Madres y familiares de las víctimas de los diferentes hechos de violencia que comprometen a la fuerza pública en el municipio de Soacha llegaron hasta la puerta de la alcaldía y en un plantón pacífico y cargado de indignación exigieron respuestas y acompañamiento por parte de la administración pues hasta el momento les ha dado la espalda. Estamos nosotros como familiares luchando en que haya justicia y en exigir una verdad. Carolina Hurtado es hermana de Cristian un ingeniero industrial y gestor social que murió la noche del 9 de septiembre de un disparo en la cabeza. Hoy, dos meses y medio después no sabe nada de lo que pasó ese día con su hermano quien no hacía parte de las manifestaciones. No tenemos responsables aún no nos han dado nombres y no han llevado al proceso disciplinario a las personas que deben estar en ese proceso. Familiares de las nueve víctimas del incendio en la estación de San Mateo también alzaron la voz. Queremos justicia por ellos porque todos cometemos errores y todos somos seres humanos y el primer derecho que tenemos es a la vida y a ellos no se les vulneró ese derecho porque los policías nunca quisieron ayudarnos. Entonces es indolente, es indolente el trato que hemos recibido de los policías cuando nosotros hicimos el plantón al frente del CAI y los policías se reían. Entonces es eso, es una deshumanización terrible. Ante la situación y la falta de compromiso de la administración municipal, piden, se les faciliten canales de diálogo para esclarecer los hechos y no se siga torpedeando cualquier investigación. Pues ello tiene enardecidas a las familias, dolidas, porque muchas de ellas creyeron en esta administración municipal que hoy ante sus familiares muertos pues les da la espalda. Y hacen resistencia a una alcaldía que no responde, a una alcaldía que maltrata, a una alcaldía que no está garantizando ni derechos sociales ni derechos económicos. Al término de esta jornada se radicó una carta donde los familiares que llegaron hasta aquí para exigir justicia le extendieron una invitación a Juan Carlos Saldarriaga, alcalde de Soacha, para adelantar una mesa de diálogo que meses después de los hechos aún no se ha dado.